Hola familia de Neumático Intermedio Os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal En el día de hoy os traemos un nuevo vídeo resumen de la decimotercera etapa del Dakar 2023 Un breve aviso, si queréis formar parte del equipo de Neumático Intermedio Os invitamos a rellenar un formulario que estará tanto en la descripción como en los comentarios ¡Suerte! Antes de meternos en materia te invitamos a suscribirte a nuestro canal Si no quieres perderte el mejor contenido de automovilismo y motociclismo Aquí verás publicados antes que nadie los mejores resúmenes de Fórmula 1, MotoGP, World Rally Championship y el Dakar Así como noticias del mundo del motor sport En Neumático Intermedio tendrás al alcance de tu mano todas las retransmisiones con la mejor cobertura en directo de la Fórmula 1, MotoGP e IndyCar Y podrás disfrutar de los mejores vídeos de historia, tops, análisis en profundidad y opinión En resumen, aquí encontrarás lo más importante del presente, pasado y futuro del mundo del motor Sin más dilación, ¡allá vamos! En coches volvió a ganar Loeb Ya no sorprende, menudo rally está haciendo, 5 victorias consecutivas En las motos se llevó la etapa chileno-cornejo En quads fue Marcelo Medeiros En los prototipos ligeros se llevó el gato al agua Michel Guthrie Y en los camiones fue Janus Van Kastren quien completó la etapa de ayer en menos tiempo La etapa de hoy, que es la penúltima de este rally, fue agotadora para los pilotos Pues tuvieron que afrontar 521 kilómetros de enlace con una especial de solo 154 El recorrido comenzaría en Shaibá, finalizando en Alohuf Atravesando por última vez las dunas del desierto árabe Tras empatar ayer el récord de victorias de etapa consecutivas en el Dakar Sebastián Loeb abría camino para los coches Donde el piloto de ProDrive mantuvo el liderato de la etapa por todos los puntos kilométricos del día de hoy Con el Qatarí Naser Alatija en segundo lugar Y en tercera posición el piloto sueco de Audi Matthias Ekström Donde los tres pilotos no pelearon por adelantarse Sino más bien contra ellos mismos para tener una etapa rápida y limpia Al final, Sebastián Loeb gana la etapa de hoy estableciendo un nuevo récord de victorias de etapa consecutivas con 6 Destrozando el récord anterior de 5 victorias de etapa seguidas propiedad del finlandés Ari Batanen del año 1989 En la segunda posición terminó Naser Alatija a 5 minutos Y tercero Matthias Ekström a 6 minutos 31 A pesar de las 6 victorias para Loeb durante este Dakar No son suficientes para alcanzar a Naser Alatija Que sigue líder de la general a más de una hora del francés Y el qatarí ya casi siente el trofeo en sus manos Tercero sigue Lucas Moraes a una hora 35 Cuarto Giniel de Villiers Y quinto Genk Lattegan a más de dos horas y media de la cabeza Hoy en las motos el chileno Nacho Cornejo abrió las acciones en esta penúltima etapa Pero llegando al kilómetro 34 su liderato pasaría a manos de los hermanos Benavides Con Luciano I y Kevin II y el francés Adrian Van Beveren en la tercera plaza En el kilómetro 78 Luciano Benavides seguía siendo líder Ahora con Van Beveren siguiendo su estela en la segunda posición y Quintanilla III Por otro lado los líderes de la general Skyler House y Toby Price Quienes pelean por la victoria del rally Se encontraban en el kilómetro 78 en la cuarta y quinta posición respectivamente Kevin Benavides quien al arrancar hoy estaba tercero en la general Daba una muestra de deportividad Ya que en el kilómetro 55 se paró a ayudar a Matthias Walkner Quien tuvo una caída Terminó perdiendo casi 25 minutos con respecto a los líderes Momentos como estos donde lo importante es ver Cómo está tu compañero de profesión y la carrera pasa a segundo plano Son de aplaudir De aquí en adelante no habría tantos cambios Luciano Benavides pasaría por el kilómetro 114 a un líder y así llegaría a la meta Al principio era el ganador de la etapa Pero la organización le daba 20 minutos de bonificación a Kevin Benavides por ayudar a Walkner Y con esto ganaba la etapa del día de hoy Segundo terminó Luciano Benavides a 57 segundos Y tercero Adrian Van Beveren a 2 minutos Cuarto finalizó el australiano Toby Price Quinto Skyler House El chileno Pablo Quintanilla y el español Tosa Sarreina Acabaron sexto y séptimo como los mejores hispanohablantes que ya están fuera de la pelea por la general del Dakar Si las posiciones no cuadran con lo que veis no os preocupéis Lo que hemos narrado es la clasificación de la categoría máxima Cuarto está Adrian Van Beveren a 15 minutos 51 segundos Quinto Pablo Quintanilla a casi 16 minutos Sexto Luciano Benavides Séptimo Sanders Octavo José Ignacio Cornejo Noveno el español Lorenzo Santolino Y cerrando el top 10 el argentino Franco Caim La etapa de T3 comenzó con el estadounidense Guthrie en la primera posición Seguido de cerca por los chilenos Casale y Chaleco López a 8 y 10 segundos respectivamente en los primeros 34 kilómetros Además dentro del minuto se encontraban el de Rodríguez, Quintero y Demebius En el kilómetro 78 Guthrie caía a la tercera posición Mientras que Francisco López Contardo se hacía con el liderato parcial seguido por Rodríguez a 12 segundos Casale se mantenía en la cuarta posición sin despegarse demasiado Al igual que Porem, Demebius, Cristina Gutiérrez y Quintero En el kilómetro 114, el penúltimo antes de la meta, ahora volvía a cambiar el líder El portugués Rodríguez se ponía primero, seguido de Guthrie y Casale Chaleco López con problemas perdía casi 20 minutos de diferencia Sin embargo, el portugués iba a tener un inconveniente al final de la etapa Aparentemente de navegación y no pudo defender su posición de privilegio De esta manera Michel Guzzi se queda con la victoria por 50 segundos sobre Casale Y con 57 segundos de ventaja sobre Quintero Porem fue cuarto y Gutiérrez cerró el top 5 a 6 minutos Austin Jones sigue liderando en la clasificación general por 54 minutos de ventaja sobre su compañero Seth Quintero Tercero es Demebius a más de una hora y media Mientras que por el cuarto lugar Cristina Gutiérrez superó a Chaleco López por solo 34 segundos Ambos a 3 horas del líder En las motos de cuatro ruedas, tras otra victoria en el día de ayer del brasileño Marcelo Medeiros Abriría camino para los quads por penúltima vez en el Dakar Sería un dominio de principio a fin por su parte Ya que mantendría la primera posición por todos los puntos kilométricos Y llegando primero a la meta El líder de la general, Alexandre Giroud, se quedaría entre la sexta y quinta posición Administrando su ventaja en la general Al final Medeiros ganó la etapa Segundo el chileno Giovanni Enrico a 1 minuto 35 segundos Y tercero y cerrando el podio Francisco Moreno Flores a algo más de 3 minutos Cuarto fue Copetti y quinto Alexandre Giroud En la general, a pesar de una sanción de 15 minutos Alexandre Giroud sigue líder de la general A falta de una etapa Giroud tiene casi la victoria de este Dakar en el bolsillo Segundo está Francisco Moreno Flores a 40 minutos Tercero es Pablo Copetti a 2 horas Cuarto el eslovaco Juraj Varga Y quinto Giovanni Enrico Janusz Van Kastren fue el encargado de abrir pista en la categoría de camiones Y lo hizo marcando la referencia en el kilómetro 34 Con Martin Masic en la segunda posición a 1 minuto 37 Ben Vandelaar fue el tercero a 5 minutos y medio Los Van den Brink comenzaron con problemas Y marcaron un tiempo de 26 y 27 minutos de diferencia con el líder Líder y escolta mantuvieron las posiciones para el kilómetro 78 Y solo un segundo más en cuanto a la diferencia en tiempos con respecto a la marca anterior Si cambiaba al tercer lugar, después de que Jaroslav Valter haya superado a Vandelaar En el kilómetro 114, Masic le quitaba el primer puesto a Van Kastren Sacándole casi 6 minutos de ventaja al neerlandés Valter se mantenía tercero, pero ahora 12 minutos por detrás Finalmente, Masic se quedaba con la etapa 13 Tras ganarle a Van Kastren por 3 minutos 25 Mientras que Valter cerraba tercero a 10 minutos Michel Van den Brink volvía a tener una etapa complicada Y perdía 25 minutos con el líder Lo mismo para Martin, que sufrió diversos problemas a lo largo de la etapa Y pierde absolutamente todo El duelo final de mañana lo tendrá Van Kastren posicionado como líder Por 1 hora y 16 minutos de ventaja sobre Masic Mientras que el resto se encuentra a una eternidad Siendo Michel Van den Brink tercero a 4 horas De no suceder un abandono inesperado, el Dakar está prácticamente definido Pero como siempre, las carreras hay que terminarlas Esta edición del Dakar 2023 pondrá punto y final en el Golfo Arábigo a orillas del Mar Rojo El trayecto comenzará en Alafouf y finalizará en Daman Con un enlace de 281 kilómetros y 136 de especial Será un recorrido muy rápido, que apenas incidirán las generales Aunque eso sí, los pilotos no pueden permitirse perder la concentración ni un solo momento Porque como siempre os decimos, en el Dakar todo es posible Y ahora os dejamos con lo que nos contó Javier San José de la etapa de ayer ¿Qué tal chavales? Nada, etapa terminada 183 kilómetros de especial Ha estado... me lo ha pasado pipa Todo shots y dunas Shots y dunas Y lo ha hecho bastante rapidito No ha habido... he tenido alguna caída de estas tontas y demás Pero todo muy bien Me lo ha pasado pipa, no me he cansado He cogido un grupete que iba más en cabeza que yo Salía de los últimos... bueno... Ayer es que al final me quedé el último y lo que remonté, pues lo que me dio tiempo Y hoy he cogido gente más de cabeza Y... y nada... sobre todo que me lo he pasado súper bien Surfeando las dunas Me he juntado con unos italianos que... eso... que pasan muy bien las dunas Y he ido con ellos un buen rato Me lo he pasado pipa O sea, luego... este... Paolo... ehm... Copetti Me ha pasado con el quad Que son de los de cabeza del quad Y joe, me ha dado rueda Espectacular como pasan Ha sido... o sea... ha sido descubrir otro mundo Cómo van los tíos por la... por ahí Encima tienes un tío delante que te va cantando las crestas Los pasos y demás Y es un flipe Me lo he pasado pipa Así que nada, estoy para mitad de la carretera Porque es donde hay cobertura Y... y tirando para el campamento Que me quedan todavía 150 kilómetros Así que nada, mañana nada más chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Como siempre, si te ha gustado dale a like Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales Para hacer cada vez más grande a la familia de neumático intermedio Hasta la próxima